Es día de abrir grandes alas y de nuevo volamos, pero a cero coste de avión y otra vez a Ecuador, a sus profundas selvas. Así que venid a calentaros a nuestra hoguera también, amigos de Ecuador, amigos ecuatorianos. Contamos de nuevo a los mandos del chat con Dani, con Daniel Marchena, que nos saludará, como siempre, con ese don aire. A ver, saluda, Dani. Buen airecillo, por aquí. Ahí te escuchamos. Yo, por lo que sea, ahora solo veo la diapositiva, pero bueno, sé que ha salido por ahí, Daniel. Ya sabéis que él recoge las preguntas, que él recoge todo lo que caiga en el chat y lo resume con una capacidad de síntesis pasmosa. Y, por supuesto, también estáis vosotros con esa participación increíble que aviva, como siempre, las llamas. Entonces, seguimos en batalla contra el virus y nosotros, pues, conectados a la naturaleza, como siempre. Estas salas referidas son el terror de los monos y en la promo que realicé en el Facebook, una persona que andará por aquí, me imagino, no sé si le importará qué nombre, Carlos Lozano, mostró en la foto, en una foto, una garra de un perezoso, procedente de una iga agrópila de esta gran rapaz. Se la dio nuestra relatora de hoy, hace algunos años. Me parece que dijo que por Gibraltar. Pues allá vamos. En este país hermano y ella, una española sentada ahí, integrada desde hace 20 años, totalmente focalizada en el águila arpía, y ahora me contó que algunas águilas más con las que trabaja, bueno, pues hemos aprovechado para sacar de la penumbra de la selva a nuestra relatora Ruth Muñiz. O, como me dijo ella, tras mucho esfuerzo de buscarla, me dijo, yo soy la tal Ruth que buscas. Me pareció muy gracioso porque me puse a pensar, es como si yo le hubiera dicho eso de Livingstone, supongo, en medio de la selva, ¿verdad? Pues aquí la tenemos. Hoy seré yo quien comience presentando un libro, aunque espero que ella también lo pueda hacer. Así que me voy a salir un momentito a la pantalla para que lo veáis. A ver si se me ve bien. Un momentito. Dejarme a ver si lo puedo sacar. Aquí está. Aquí se ve. Creo que se ve, ¿no? Bueno, pues, este libro que se llama, a ver si se ve bien ahí, lo acerco un poquito a la cámara, ¿vale? Kundi, a ver, Kun Sipindo, Kun Sipindo. Bueno, pues, es un libro que me emocionó. Kun Sipindo, la señora de los bonos, y que dedican a Zábala, el primer polluelo de Águila Arpía, estudiaba en estado silvestre en Ecuador, y parece que murió a manos de un cazador. Y eso, precisamente, fue lo que fortaleció el compromiso para seguir con el proyecto del equipo que trabaja con el Águila Arpía allí. Entonces, yo creo que hoy todos seremos un poco más felices aprendiendo cosas de este animal y de las aventuras y desventuras para su estudio y conservación. Bueno, me gusta, además, que el mundo indígena cumpla un papel importante en todo esto. Con lo cual, así que, teniendo encendidas las primeras ascuas, este fuego ya está muy vivo, dejadme ver, 79 personas, va subiendo, genial. Bueno, pues, yo creo que podemos ir haciendo el ritual. Los voy a presentar a Ruth, Ruth, por favor, aparece por ahí, y a ver si te podemos escuchar también. A ver, mi amiga Ruth, ahí, ahí, entresacada de lo más profundo de la selva, confinada como todos, porque en el Ecuador también es un problema grave el tema del virus. Pero bueno, de las crisis hay que sacar oportunidades y yo creo que ella también sabe hacer eso. ¿Qué tal, Ruth? ¿Bien? Aquí estamos, preparados para el jueguito. Bueno, bueno, pues mira, yo estoy en ascuas por saber qué me vas a cambiar por este bastón. Porque no me lo ha querido decir, señores, no me lo ha querido decir, me lo ha escondido. Bueno, así que yo te lo entrego, el bastón de la palabra, y tienes ahí un público absorto de lo que le puedas contar. Aquí va, venga, para ti, todo para ti. Sí, venga, a ver qué me... A ver si hago bien los efectos espaciales. Efectos especiales. Bueno, acá no sé si lo veis bien. Se ve muy bien. Es un bastón tuyo de mando. Se transformó en una mocagua. Esto, bueno, es un recipiente en donde se sirve la chicha, que es la bebida de la selva. Yo estoy segura de que a algunos le da a veces escalofríos. Porque esto, a pesar de que para mí es un símbolo, el primer símbolo de socialidad, es un símbolo de diálogo, a través de la chicha conversas, los problemas, te ríes en las fiestas. Pero también sé por algunos compañeros que no les gusta para nada el sabor, peor el cómo se hace, que es bastante peculiar, y que les da algunos escalofríos de tener que tomar esta bebida. Pero para mí la mocagua, que es un, aparte de este recipiente, está hecho de selva, lodo de selva, la pintura son unas piedritas aplastadas, el pincel es un trozo de pelo, que el mío nunca le sirvió, porque como es rizado, no sirve para pincel, pero bueno. Los diseños que tiene dentro, casi todos son de serpientes que hay en esa zona. Entonces, es muy fino de ver aquí, es una delicia. Y esto es en lo que quiero que se simbolice la charla de hoy, en este símbolo también de socialidad para todos. Fenomenal, pues ahí tienes la palabra. Adelante. A ver, pues entonces voy a poner mi PowerPoint. Y a ver si me sale esto, que también lo hicimos antes. Ahí va. Comparto mi pantalla. Y os voy a contar. Bueno. Ahí se ve. ¿Veis ahí como el inicio, no? Eso, eso. Bueno, ahí, aunque se ve todavía un poco pequeñito, ahí se ve una persona achuar. Bueno, casi todas las fotos que os voy a mostrar desafortunadamente no son mías, porque yo soy mala fotógrafa y aparte todas las cámaras se me rompen por el camino, se llenan de humedad, no valgo yo para ese mundo. Y bueno, ahí tenéis la mocagua en todo su esplendor y la chicha. La chicha es una bebida que la hacen exclusivamente las mujeres. Y se trata de yuca, que yo ya sé que en España se vende la yuca. La yuca se aplasta, se cocina, se aplasta, pero se aplasta con los dientes. Entonces, entre grupos de mujeres se mastica la yuca, se echa todo un balde de nuevo y ya luego eso se mezcla con agua y es lo que se siente. Por eso a alguna gente le da un poco de repeluz tomarla. Yo soy fanática de la chicha, yo soy chichera total. Pero bueno, antes de arrancar, bueno, quería contaros que esta vez quizás no sale tanto del águila artía. Creo que ya hay mucha información en internet, hay videos, aunque cuando arrancamos con todo esto todavía era una madre misteriosa. Pero sí quería contaros cómo es el contexto humano que rodea a trabajar con una especie como esta, una especie que está en la selva, en donde la gente que convive con ella, por lo menos yo que soy europea, no estaba tan acostumbrada. Y quería que conocíais un poco esta parte, todo este contexto humano, aparte de alguna foto de águilas que vamos a ver por ahí. Y bueno, igual que los otros compañeros que estuvieron en estas conversaciones, todas así interesantes en las que pude, me enganchaba. No en todas, porque acá son las 11 de la mañana, es una hora así, un poco de mucha actividad. Bueno, el trabajar con una especie no significa que todos los programas de conservación, que todo el programa en sí, esté enfocado a una única especie. Yo lo único que quiero proteger es a la piel y ya está. No, como ya habéis visto, casi todos los programas utilizan a estas especies, como especies banderas, especies carismáticas, que llaman la atención de la gente para conservar todo un ecosistema. Y no solo un ecosistema de vida natural, sino también ecosistemas humanos, en este caso también culturas, sobre todo culturas indígenas. Bueno, y antes de seguir, creo que como todos quería agradecer a Juan por este tremendo esfuerzo que lleva el preparar las charlas, contactar con la gente, ver si todo funciona. Entonces, gracias Juan por preparar estos juegos y por hacer que todos los que sentimos pasión por esto, nos podamos reunir, aunque sea en un momentico al día. Pues bueno, muchas gracias Ruth. Yo te estoy escuchando perfectamente, lo único que hay algunos en el chat que dicen que se oye bajo, no sé si tienes oportunidad de subir el volumen por algún lado, pero yo creo que debe depender del ordenador de la gente, porque yo te escucho muy bien, ¿vale? Sí, si tenéis algún problema, ahí me lo vuelves a decir y trato de trastear acá, a ver si no me lo cargo entero. Yo creo que depende de cada ordenador. Venga, adelante. Bueno, ahí va. Esta yo creo que es una de las fotografías que para mí mejor representa lo que es un águila artía. Son las garras de una hembra, ya sabéis que en las rapaces el dimorfismo sexual, sobre todo en las rapaces tíos no se está muy marcado, las hembras son más grandes que los machos y el caso de la águila artía, pues, sigue esas directrices. Estas garras, en esta foto yo, así cuando la veo, lo primero que pienso es un dinosaurio y no está tan lejos de la realidad. Veréis que el momento de expansión de las águilas artías fue en la última edad del hielo, fue hace por lo menos 20.000 años. Entre 20 y 40.000 años atrás ya estaban las águilas artías acá con nosotros y probablemente hayan permanecido hasta hoy en día aquí por estos refugios cristocénicos que quedaron después de todo ese hielo que avanzaba por la paz de la Tierra. Entonces, para mí realmente es un águila, que es un dinosaurio volador y que todavía nos puede ofrecer información muy valiosa de cómo eran las cosas antes y cómo han permanecido hasta ahora. Bueno, esa mano no es la mía. Yo, para sujetarla, creanme que necesito toda la fuerza de mi cuerpo, no solo de las manos y de los brazos, sino también del cuerpo, porque a pesar de que es un hábito, esto que tiene los huesos huecos y la musculatura de esta rapaz es increíble. No se puede imaginar. Entonces, manejarla es un poco complicado. Así que estas son las manos de un hombre y las niñas estarían todavía ahí un poco más pequeñas, sujetando a la rapaz más poderosa del planeta. Y ahí la tenéis. Yo no sé si, a ver, se ve aquí el cursor. ¿Veis el cursor? ¿Veis la pata? Acá atrás, ¿te ven? Bueno, ahí Juan, no sé, tú me vas a decirlo. Sí, se ve. Vea tu cursor. Vea tu cursor, sí. Vale. Bueno, esta es una hembra de águila artía en vuelo. Entonces, lo que quiero mostraros con eso es la portentosidad de este ave. O sea, lo descomunales que son las garras con respecto al cuerpo, a pesar de que son ave gigantes. O sea, yo mido un metro sesenta y tres, un metro sesenta y cuatro para los amigos y el águila me llega por la cintura. Es un, o sea, lo corpulenta que es, llama la atención. Y lo descomunal de las garras, yo cuando la veía pensaba que la sensación que me daba era de que le hubieran metido como un sorbete, una pajita ahí, en las patas y se las hubieran inflado porque me parecía que eso no era posible. Pero claro, piensen en lo que comes de águila, sobre todo se alimenta de perezosos, de cinco kilos, de monos grandes, entonces necesita toda esa corpulencia. Y además que antiguamente los animales eran más grandes. Pero bueno, les cuento un poco cómo comenzó todo. Y que de repente que hace una española ahí metida en toda esta cosa del águila artía. Sobre todo porque estoy segura de que muchos de los que estáis aquí en este juego, en algún momento quisisteis hacer algo y os visteis con un montón de dificultades para hacerlo, pero al final llegasteis ahí o bueno, también os habréis aburrido por el camino que es lo más normal. Entonces, os enseño un poco dónde está Ecuador, por si acaso por ahí hay alguna duda. Ahí veis que está la línea ecuatorial que divide el globo en dos. Y nosotros estamos justo ahí en medio. Ese país azul chiquitito, lo iba a señalar con el dedo, pero claro, es que no me... Entonces, ahí con el cursado ahí puse la flecha. Ahí estamos nosotros. El Ecuador es un país andino, tiene una parte de costa pacífica preciosa y la cordillera andina con los grandes volcanes, la nieve y ya una parte amazónica que se junta con Perú y Colombia, ya están así. Y esto es lo que yo me encontré cuando recién llegué al país. Yo vine acá porque me conseguí una beca de la AESI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que no tengo ni idea hasta hoy día de por qué me dieron esa beca. Porque era una beca a proyectos. Yo estaba recién salida de la universidad, no tenía ni la más remota idea de cómo diablos hace un proyecto. Pero ahí había pasado unos meses en Panamá con Carla, que es mi compañera de las artías allá y tenía claro que quería volver, quería hacer algo con este águila. Y me fui a Ecuador porque en una conversación de café, una vez Carla me habló súper bien de ese país que se lo había pasado muy bien y digo, bueno, pues venga, a Ecuador. Y me dieron esta beca, ese proyecto, que yo ahora lo leo y pienso, Dios mío, no sé. Bueno, me dieron ese proyecto y llegué con mi mochila a Ecuador. Y lo primero que me encontré fue un cielo azul y clarísimo, unas montañas espectaculares. Yo no sabía nada del país, solo que estaba en Galápagos, ahí, claro, pero un poco más. Y me encantó, me sentí, dije, ¡buah! Aquí me voy a sentir bien. Y con mi mochila me fui a un hostal de estos de la ciudad. Quito está casi a 3.000 metros de altitud. O sea, ahora mismo acá estamos en plena montaña. Yo estoy cerca de aquí. Entonces, cuando llegué allá con esta beca, yo me tenía que haber ido a una estación biológica en la Amazonía a hacer mi trabajo de campo con los biólogos, a ver si encontraba bibliografía o qué había en el campo, bla, bla. Pero resultó que a los pocos días de llegar hubo un secuestro de un grupo militar, todavía no se sabe muy bien qué pasó ahí, justo en la estación biológica esta amazónica donde yo tenía que ir, que dependía de una universidad. Así que me quedé varada en la ciudad, cortaron el paso, los accesos, y empecé a hacer un poco de trabajo de campo. Pero después de un mes, no estaba aburría, no había mucho más que hacer. Ya había recopilado toda la información de ormitólogos, de especímenes que había en museos, y yo quería entrar al campo. Yo quería meterme en la Amazonía, pero no tenía ni la más remota idea de cómo diablo se hace eso. Así que me fui, viajé. Para que se hagan una idea, bueno, estas son las zonas por las que nos vamos a mover. Esta zona de acá, que fue la primera, luego un poquito más al sur, y luego esta parte de acá, un poco más al norte, y luego en la costa, aquí a la izquierda, justo en esos parchecitos de bosque. Entonces, a esos sitios nos vamos a ir a viajar. ¿Cómo fue que logré ingresar a esta parte de la Amazonía? Todo fue casualidad. Yo digo, Dios mío, qué suerte que tuve en esta vida. Porque yo fui al pueblito en donde algunos dirigentes indígenas, que yo no sabía ni de lo que se trataba, ni dirigentes indígenas, ni nada. Pues ellos desde ahí gestionaban las pocas cosas que gestionan de territorialidad, de conflictos legales. Y así que me fui a ir a conversar con ellos a ver si me dejaban pasar. Mi idea era utilizar el águila como argumento de conservación de estas tierras, que a pesar de tener esa increíble biodiversidad, estaban un poco abandonadas desde el punto de vista de la conservación. No había información, no se sabía qué especies había, que no había. Entonces yo quería usar el águila un poco como eso. También como enfrentamiento hacia las industrias picoleras, que están ahí siempre queriendo entrar. Y bueno, claro, pues yo me imagino los dirigentes indígenas. Me veían ahí una gringa, esa se va a morir del asco ahí en la selva, y luego qué hacemos fue el cadáver. No, no, nadie me daba paso. Aparte que son muy recelosos. Así que yo, bueno, yo seguí ahí a ver a quién convencía. Y en una reunión de café, conversando con un antropólogo, de repente un señor se levanta de la mesa de al lado, se acerca a mí y me dijo, oye, perdóname, estaba escuchando tu conversación. A mí me gustaría que tú hicieras eso en nuestro territorio. Claro, a mí se me abrieron los ojos así como plato, pero yo me tuve que hacerle interesante, porque se me veía la desesperación en los ojos de ya entrar al campo. Y dije, ya, ya, ¿y en dónde está su territorio? Y ahí fue cuando me señaló este sitio, que les vuelvo a señalar, con el cursor. Bueno, para que se hagan una idea, ahí no se puede, por supuesto, no hay carretera para entrar, los ríos no son navegables. La única forma de entrar es en avioneta. Pero las comunidades son súper chiquitas y no hay pista de aterrizaje. Lo único que hay es un poco de césped, que algunos basuran así, pero eso enseguida vuelve a crecer. Si cae un poco de llovizna no se puede usar porque se resbala la avioneta. Y bueno, eso es lo que había. Pero este señor estaba enterrado en que trate de hacerse trabajo con ellos, así que un día se asomó y dijo, ya tengo la avioneta. Era una avioneta que repartía sal. A veces el Estado, una vez al año, reparte sal por las comunidades indígenas, porque saben que sin sal no se puede vivir. Pero esta comunidad a la que yo vivía no estaba incluida. La avioneta nos hizo un saldo, como dicen ellos. Y ahí me dijo, ya tengo la avioneta, vámonos. Cogí mi mochilita, una mochila chiquita, porque en estas avionetas pequeñas de tres personas no pueden llevar mucha carga. Ya llevaban la sal y entonces ya yo era un extra, este dirigente también, entonces pues llevarlo justo. Y bueno, eso es para que se hagan un... Esta es una foto de internet que cogí por ahí, para que se haga una idea del tipo de avionetas en las que uno viaja. Y bueno, en ese viaje yo veía que el piloto me miraba así, un poco para atrás, otra vez para atrás. Yo te puedo decir, este hombre, ¿qué me ve? ¿Qué quiere? Y no lo entendía. Ya luego, ahora les voy a contar por qué me miraba así, luego lo entendí todo. Pero, bueno, hicimos un viaje de un poco más de una hora, creo que fue, por selva. Y bueno, esta no fue exactamente la comodidad a la que yo entré por primera vez, porque yo perdí todas las fotos de aquí, de aquí, casi de los dos primeros años, porque todo se rompió, todo se desgastó, no conservo prácticamente nada. Pero bueno, era una cosa así. Desde el aire se veía una comunidad chiquita, con los pechos de paja, y dices, bueno, ¿dónde diablos vamos a aterrizar? Pero el piloto, súper experimentado, aterrizó en ese cacho césped. Y bueno, allí estábamos. De repente, pues lo que uno ve es un montón de, un montón no, unos poquitos chiquitos que se van acercando a la avioneta, muertos de la curiosidad. Y nosotros allí, el piloto, este dirigente indígena, y yo conmigo chilita, entonces se acercaron las cuatro personas adultas. Esta era una comunidad de cuatro familias en territorio záfara, un territorio muy aislado todavía hoy en día. Y de esas cuatro familias, en realidad, solo había tres hombres, porque uno estaba casado con dos mujeres. Claro, cada una tenía su casa, pero la poligamia en esta cultura es completamente normal. Entonces, ahí estaban esas tres familias y media con el botón de niños acercándose a ver qué cosa era yo, porque ahí no entraba nadie. Y el dirigente indígena les explicó, y yo le entendía, y ya el hombre me dijo, ya, Ruth, ya te puedes quedar, ya puedes empezar a trabajar. Y ahí fue cuando el piloto me dijo, bueno, ¿y tú cómo piensas salir de aquí? Y ahí es cuando a mí se me vino a la cabeza, digo, no sé, pues en otra avioneta que pase, es que por aquí no pasan avionetas, yo me voy, yo no sé cuándo vuelvo. Y bueno, se fueron, y ciertamente la siguiente avioneta tardó meses y meses y meses y meses en pasar. Y allí me quedé, me quedé con esta gente, en este territorio záfara. Lo primero que hicieron fue brindarme una mocagua de chicha, y ese fue el inicio de todo. Como entenderán, yo no entendía ni papas de lo que hablaba esa gente. Tratábamos de comunicarnos en quichua, que es como el inglés de la selva, pero a mí me daba igual quichua, que ha hecho asque de záfara, porque yo no entendía ninguno de los dos. Pero bueno, poco a poco fuimos encajando. Y verán, a pesar de que yo ni me quiero imaginar lo raro que le parecería a esta gente, a estas cuatro familias en medio de la NA, lo raro que les parecería que yo estuviera ahí buscando un águila, que para ellos, ¿para qué sirve? Por mucho que se lo expliquen, esto de conservación, pero si yo vivo aquí, la selva es interminable, no hay mapas, no hay concepto del globo terráqueo. Ellos viven en su tranquilidad. Pero bueno, como el dirigente les había dicho que iba a ayudarles, ellos desde el principio me acogieron, me dieron mi chacra, eso sí, la chacra es el huerto, y ahí tú verás como que llevas la chicha, la chicha, la yuca, y los plátanos. Y ahí empezaron un montón de jornadas de cacería, de pesca, de aprendizaje de todos los códigos que implica estar en una comunidad indígena, las cagadas que me metía en principio impresionantes, o sea, que sentarte en el asiento del líder y que todo el mundo miraste mal, cuando empiezas a hablar decir barbaridades absolutas, entonces todo el mundo se mea de la risa, haz tú también la chicha, comparte con las mujeres con los dientes de aquella manera, pero bueno, así es, tú organiza la fiesta cuando te toca, aprende que es ir de cacería, aprende a buscarte la comida, a eso, a pescar, jornadas interminables, caminando por esa selva increíble, ir a enjuagar la ropa, porque esta es menos selvática, bueno, porque imaginarán que después de casi un año de estar ahí no tenía ni papel higiénico, ni jabón, ni la ropa, ni todo lo que me quedaba, entonces es útil aprender todo, desde qué plantitas sirven para ir al baño, a cuáles sirven para curar con hongo de la piel, o sea, lo que yo pude aprender en ese año, estando en este territorio záfara, es invisible, ahora, sí les digo que después de un año entero estando ahí, dale que te pego caminando para arriba, para abajo, nunca logré encontrar un nido de águila tía, nos teníamos ido a, ellos decían comunidades, pero bueno, la comunidad era la casa de una señora que vivía tres días de camino de allí, que decía que una vez había visto un nido de Chuluhuali, pero llegaba, si no habían ido, las águilas después de un tiempo, ellas crían cada tres años, entonces el uso del nido es, claro, el pollo al final termina tirando la mitad de los palos y así no queda nada, es muy difícil encontrar restos, entonces era toda una frustración detrás de otra y ponte a buscar águila en un ambiente como ese, el típico, la típica metodología de un científico, biólogo, que todos llevamos a cuestas, aquí no servía para nada, a mí no me valía hacer un transexto de 100 metros con 50 para acá, escuchar, no me servía, yo tenía que contar con la gente, la gente es la que conoce el lugar, la gente es la que está ahí todo el día, los que observan, los que interaccionan, todo, entonces yo tenía que ir con la gente a donde ellos me llevaran y esa fue la metodología de buscarme ir. Y bueno, mi situación era un poco rara porque yo soy mujer y tenía que incluirme, tenía que participar en el mundo femenino de alguna forma, pero sin embargo mi labor la hacía con los hombres, que son los que salen de cafetería, los que nos íbamos tres, cuatro días de la comunidad y desaparecíamos, nunca tuvo un problema de nada, siempre todo el mundo me trató muy bien, yo creo que alguna vez me les parecía una pesadez tener que cargar conmigo andando preguntando todas esas cosas y esto qué es, esto por qué, y ahora esto cómo salto, no sé qué, entonces la situación era un poco, pues eso, tenía que combinar el mundo femenino de la chicha, eso que hay ahí no es chicha, esos wittu, que es para pintarse el pelo de negro, es una semilla, yo lo intenté pero quedé con un poco como me decían y Bianchi, que es el diablo de la selva porque se me pintó toda la cara y el pelo rojo, ni siquiera negro, pero había que probarlo, entonces este estar entre dos mundos, a veces a ellos se les hacía un poco difícil, aunque al final yo creo que terminaron acostumbrándose y bueno, después de todo ese año de experimentar tantas cosas, ya la gente me hueveaba, pues decía, mira, me llamaban Chuluali, allí, Chuluali, hay un águila a pie, ahí era un guacamayo, posado, luego, hay un águila, y era así en plan broma, hasta que un día regresando de otros dos días de caminata por ahí, de regreso, cayendo el gran aguacero, completamente mojados, que tienes que tener la cara para abajo de lo que te golpea la lluvia, ahí, justo el dirigente, el dirigente de esa comunidad me dijo, Chuluali, ahí hay una chululia, y yo, ah, sí, sí, ya, mira, mira, vamos a acercarnos, y oye, en medio de ese aguacero, un árbol parecido al que ven ahí, que es un ceibo, en un momento en el que yo ni siquiera podía levantar los binoculares para mirar porque me caía la tromba de agua, ahí estaba un águila posada en el árbol, entonces, no se imaginan la alegría, parecía que habíamos encontrado el tesoro de Atahualpa, hasta ellos estaban emocionados porque después de un año dándoles la tabarra del águila a pie y el águila por acá y el águila por allá, hizo que yo casi no sabía nada, yo solo tenía la experiencia de Panamá, la alegría que nos entró por el cuento, la encontramos, ya tenemos un argumento, ni siquiera era válido como argumento en sí mismo, pero la alegría que nos entró a todos y cuando regresamos a la comida y dijimos, sí, la vimos, qué foto, bueno, yo ya no tenía ni cámara ni nada y ni siquiera ya les digo que la pude ver bien, pero bueno, la encontramos y después de eso pasó otro tiempito hasta que finalmente pasó otra violeta por allí, después de todo ese rato y ahí salí y bueno, como ya había estado conversando con los dirigentes indígenas ahí en ese pequeño pueblito, ya se había corrido la voz y esta vez una institución alemana, bueno, les quiero decir que por supuesto perdí la beca con la tecnología fui a Ecuador en una beca de un año prorrogable a tres pero ya me dirán ustedes cómo voy a hacer yo los papelitos de renovación de la beca o sea, la perdí completamente pero bueno, al otro año encontré esta fundación alemana que quería exactamente lo mismo que yo quería buscar argumentos de conservación para áreas indígenas que están desprotegidas pero que estas áreas no quieren pertenecer al sistema nacional de áreas protegidas del estado porque eso implica cederles la administración y el manejo de sus territorios ancestrales al estado que es caótico no querían hacer algo así entonces querían una figura de protección pero no querían entrar dentro del sistema nacional entonces queríamos buscar una forma así que ahí me trasladé al territorio Achuar que está un poquito más al sur también en la Amazonía esta es una foto de Enrique y del Gorri como le decimos el territorio Achuar es un territorio de 700.000 hectáreas de selva muy bien conservadas y en donde las comunidades indígenas son realmente íntegras tienen un carácter fuerte y tienen muy claro lo que quieren y es muy difícil o bueno antes era más difícil ingresar a estos territorios ellos evalúan muy bien qué es lo que tú quieres hacer para qué cómo lo vas a hacer en qué va a resultar eso lo consultan ellos en sus cosas y finalmente deciden si ingresas o no entonces como ya tenía este antecedente con los záparas ingresé en esta comunidad ahí para que se hagan una idea de cómo son las casitas allí yo tenía mi carpa mi tienda de campaña y yo la colocaba ahí donde ellos me dejaban en esa casita claro intimidad cero ya se pueden imaginar así no hay paredes y la carpa es como el refugio de uno seguramente alguna vez sintieron esa sensación es una tontería es una fina capa que te separa te separa de lo de fuera pero es como que estás ahí en tu nicho bueno ahí las comunidades achuar los achuar culturalmente son no pasa nada era como veía que he cambiado de comunidad digo a lo mejor es oportuno porque ya se están acumulando las preguntas que podamos conversar un poquito y después seguir ¿te parece así bien? ah, sí, yo sí, fenomenal pues venga Dani, Dani te doy la voz aparezco, aparezco buena Ruth un placer hola Dani ¿qué tal? hay muchísimas preguntas de todo tipo así que te voy pasando te voy preguntando y ya nos contestas tú espero que no sea lo del papel higiénico que no es es posible que haya alguna vale, a ver, a ver hay muchas entonces la primera una que a mí me ha gustado mucho es si no has escrito algún diario, libro o algo de esta experiencia tan cojonuda soy un desastre no y de hecho tengo una memoria súper frágil y bueno no sé si para ahí está Máximo que me dio un amigo que vino a compartir un poco esta historia acá con nosotros yo muchas veces le cuento cosas a él y él se acuerda mejor que yo a veces él me recuerda historias que yo misma le conté tengo mala memoria la verdad no escribía ok bueno pasada preguntaban qué materiales tenías durante ese año allí pero supongo que lo he puesto la mochila y poco más claro es que por necia imagínate por europea gringa yo me llevé mi mochila con los binoculares eso un rollo de papel higiénico unas botas que marcharon a los dos meses nada nada pero eso me enseñó a que realmente no necesitaba nada bueno ahora ya sí que sí en GPS pero ahí no no necesitaba nada más pero con el conocimiento de la selva ayer lo que ellos lo que ellos saben te preguntaban también que cómo fue la despedida de la primera comunidad y si has vuelto a verlos sí volví un tiempo después bueno la despedida es que fue todo como muy muy caótico porque nadie sabe cuándo va a llegar una avioneta entonces estábamos por ahí en el monte y ya escuchamos un motor y a veces por la noche pasaban motores pero probablemente eran de narcotráfico nunca llegaron a aterrizar ahí a veces estas pequeñitas pistas en las pistas de la selva se usan para esos sitios de descanso pero esta vez era de día entonces parecía que se acercaba ese motor y ahí fue ir corriendo a la comunidad oh sí sí aterrizar aquí pum pum coge las dos cosas que tenía y salir y ya chévere ya nos vemos ya nos vemos pronto y ya y salí así todo demasiado rápido porque los de las avionetas son me tengo que ir me tengo que ir entonces luego sí volví claro y luego me volví a encontrar con gente de esta comunidad en otras comunidades en otros territorios claro es que se me ha cortado a mitad de tu respuesta y me quedo como oh ¿qué pasa? pero bien bien creo que te han escuchado me han comentado por el chat creo que no han dicho nada pero a nadie se habla ahí va sí sí terremoto de estos sismos de Ecuador pasa eso cosas que preguntaban también sobre ya la biología de las aviones y las arpías si las parejas son fieles todo el año o cambian de pareja eso voy adictos de las águilas ya después hay vale pues Juan tú dirás ¿sigo más? ¿más preguntas? pues si no son referidas a la ira arpía o si es algo referido lo he dicho sí si no como ella lo va a contar pues ya lo podemos dejar ahí vale pues referido a lo dicho te preguntaban que cuál fue la estación esta biológica donde se fue lo del secuestro o si no sé si ah Tiputini Tiputini sí la estación de la universidad de San Francisco de Quinto sí 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 te preguntan que supongo que esto lo nombrarás ahora cuál es la fundación alemana esta de Indio Hilfe se llama Indio Hilfe Indio Hilfe y preguntaban por ahí qué les pasaba los dientes de las mujeres de la chicha las condiciones bueno eso es recordarlo se me van a los pelos de punta porque claro tú estás ahí machacando la chicha y masticando y echando la pavorreta en el balde y claro si llega una mujer te dice te ayudo te ayudo y claro no le puedes decir que no eso es un desagradio y claro cuando abre la boca a la señora mayor y le queda un diente acá el otro acá y todos marrones y tú ves que va a masticar la chicha que luego tú vas a tomar y que va a echar la pavorreta ahí contigo pues respira sondra y dices bueno ya está lo que no mata engorda vamos claro sistema inmune fuerte sí sí vale pues las preguntas ya están referidas a lo que se ha hecho vale vale hay algunas así de aguilar pía muy interesantes pero las dejamos para después vale adelante Ruth gracias Dani venga ahí sigo gracias bueno ahí les quería enseñar esta casita lo que les quería decir de la comunidad es que bueno en principio son un poco toscos y es un poco difícil entrar y claro bueno tú llegas ahí te dejan la avioneta todos te miran saben a lo que vas saben que es algo bueno pero no están tan acostumbrados a ver gente de fuera los niños lloraban cuando me veían porque yo tengo los ojos claros y eso no existe allí y me veían dirán y vianchi vianchi otra vez el diablo tantas veces diciendo diablo y entonces no no tienen esta no llegan visitantes no llegaban visitantes a esta comunidad y quien rompió el hielo o sea tú imagínate por la mañana te levantas tu carpa y les ves ellos lo primero que hacen es se marcan se pintan la cara con machote rojo ellos son súper guerreros y tú ves que uno se va a la cacería el otro se fue a la pesca las mujeres se van a su chacra y tú y yo y ahora nadie te para bola todo uno lo mira un poco de rojo y quien rompió el hielo ahí fueron los niños los niños se mueren de la curiosidad no tienen ningún tipo de prejuicio se acercan a tocarte a mirarte a reírse descaradamente de ti de lo que haces y ellos poco a poco pues te van llevando de la mano al resto de la sociedad comunitaria entonces gracias a los niños fue que se logró esta integración y esta foto ahí tan rara que pongo esa la cogí de por ahí de internet también no me imagino yo haciéndole la foto así al achuar bueno les quería decir que los achuar se basan mucho en los sueños ellos el día a día lo manejan según los sueños que han tenido durante la noche esas vasijas que veis ahí arriba a la izquierda son parecido a mocahuas pero sin tanto adorno son como muy del día a día son para comer platos y ellos a las 3 de la madrugada se levantan no hay problema porque ahí a las 6 de la tarde que ya se va el sol te acuestas y a las 3 de la madrugada ya dormiste un montón entonces a esa hora muuuu hacen sonar un tubo de bambú y toda la comunidad se despierta se reúne poco a poco debajo de una de esas chocitas y con acompañados de guayusa que es una plantita de la selva que te da energía pero que si tomas mucha también te hace vomitar entonces la cosa era tomar guayusa hasta que vomites y estaba toda la comunidad por ahí vomitando no pasa nada porque me gustan las gallinas ahí con los restos pero eso es que te dice ay que asquerosa y todo el mundo vomitando pero eso es como una purificación del día dejas todo lo del día anterior atrás y comienzas un día nuevo y mientras tomas esa guayusa le vas conversando a los otros alrededor de un juego como estamos ahora le van conversando los sueños y según esos sueños tú planificas lo que vas a hacer ese día entonces si por ejemplo tú soñaste que ibas caminando y te tropezaste con un tronco eso significa que tú ese día ya no tienes piste de cacería y te toca ir a la pesca si tú de repente sueñas que te pinchaste con la espina de una plantita uy eso es que hay una culebra por ahí y ya no debes de salir por ese camino te vas por el otro y todo se basa en los sueños entonces todas esas noches esto del fuego de forma diaria a las 3 3 y media de la madrugada te reúnes con el resto de la gente y el idioma es súper complicado aquí cada vez que cambias de territorio son como 10 nacionalidades indígenas cambia de idioma o sea que todo tu esfuerzo en aprender un idioma no vale de nada cuando te cambias al otro territorio toca aprender otra vez de nuevo esas historias alrededor de la guayusa alrededor del fuego en cómo se va a hacer de día a día es así es como como funcionan los hachos y así es como también funcionábamos nosotros o sea cuando salíamos de cacería o cuando salíamos a un viaje a caminar aquí era un poco no era solo el águila tía sino que tenía había que detectar pues todas esas especies de aves que pudiera eso eran de ahí salieron como más de 500 especies de aves en un territorio súper chiquitito para ver si podíamos hacer un estudio de alternativas de manejo para este área achuar entonces todo esto se iba generando alrededor del fuego y para los achuar esto es algo que me gustó mucho que también lo describió un antropólogo que se llama Felipe Escola para los achuar realmente no hay diferencia entre la naturaleza y nosotros y si ustedes se dan cuenta nosotros hablamos de la naturaleza y nuestro propio lenguaje hace que la naturaleza esté allá y nosotros acá para incluirnos tenemos que decir nosotros estamos integrados en la naturaleza pero para los achuar no la naturaleza no está allá el bosque incluidos nosotros todos somos Ikeame Ikeame es la selva y nosotros los espíritus que hay por ahí los animales formamos parte de un todo por eso dicen que no existe la naturaleza porque es como lo ajeno no sé si me explico bien es que nosotros formamos parte de Ikeame de esos vínculos cuando tú te mueres no pasa nada ellos se entierran debajo de sus propias casas debajo de su suelo de tierra porque me decían pero si vivió conmigo toda su vida estuvo conmigo esta persona ¿cómo la voy a dejar ahora abandonada en otro lugar? esto que hacemos nosotros de los cemeterios a ellos les parece una aberración los muertos se quedan contigo en tu casa porque contigo vivieron y tú no los vas a dejar abandonados entonces es un conjunto de todo nosotros somos Ikeame igual que los animales somos Ikeame y si nos morimos no pasa nada solo cuando se mueren los viejos los ancianos ahí sí es un desastre pero cuando se mueren bebés les digo que no paran no paran bola si muere un bebé pues nace otro no pasa nada cuando se muere el viejito ahí se va parte de nuestra cultura ahí se va nuestro conocimiento ahí sí es la tragedia entonces bueno el entrar en todo este mundo de los achuar en toda esta cosmovisión creo que si hubiera entrado así de una recién llegada de España o de Panamá hubiera costado mucho que hubiera entendido todas estas cosas el haber pasado antes por este territorio sáfara el haber entendido los códigos de ellos fue lo que te ayuda luego a entender y a compartir también estos pensamientos y esta forma de vida pero bueno nosotros aparte de todo esto seguíamos buscando arpías y bueno que salgan todas estas cosas de espiritualidad de cosmo también es un poco complicado al principio y seguramente probablemente en algún momento a ustedes les va a pasar es como si llega alguien a tu casa y tú eres imagínate del Madrid o bueno del Celta de Vigo o de lo que sea del Madrid pongamos y ahí está el partido Madrid-Barça y tú estás ahí con todas tus cosas del Madrid pero sin trajecitos y llega el amigo de tu amigo con un traje del Barça el gorro del Barça el banderito del Barça y llega y te pregunta a ver qué tal vamos a ver el partido y tú de qué equipo eres y tú rodeado de hooligans del Barça o del otro da igual y tú qué vas a decir en medio de todo eso que eres del Madrid le dices ah sí el Barça que gane esto es un poco igual o sea si tú llegas de repente a una comunidad y les preguntas oye tú en qué crees te van a decir ah sí yo creo en Dios en los santos en no sé qué y tú ah pero cuando pasa un tiempo tú te das cuenta de que ese es el argumento que le dicen a la gente de fuera porque es lo que tú quieres escuchar igual que cuando hablas de conservación si tú le preguntas al cazador más empedernido de oh dos o menos cuarto bueno de estas comunidades que piensan en la cacería de la conservación te va a decir que es súper conservacionista que ama la naturaleza y seguramente sí pero está diciéndote lo que tú quieres escuchar entonces sí hace falta un poco integrarse el formar parte de sus vidas entender preocuparte también por las todas las cuestiones familiares territoriales los otros problemas que hay aparte de la conservación de tu interés que era la arpía donde está en la arpía que podemos hacer como alternativa de manejo de este territorio la vida cotidiana es súper importante si tú no te interesas por la gente por sus problemas la gente obviamente tampoco te a lo mejor te ayuda por humanidad pero nunca vas a llegar a formar parte de sus vidas y yo sabía que el águila en medio de todo esto estaba ahí observando en algún lugar escondida así como esta ella tal como la están viendo en esa foto pero les cuento que después de todo ese otro año y medio ahí en esa en ese territorio achuar lo máximo que logré observar fue la ráfaga de una arpía volando alguna otra arpía que se había estado comiendo un perizoso en una rama y que se fue y nunca logré encontrar un nido imagínense que decía la gente en España de mí la rúa está ahí de vacaciones pasándoselo pipa no saben lo extremadamente complicado que es encontrar este águila en todo ese amasijo de árboles con tan poca densidad de población entonces no hay muchos ojos para ver una especie a la que no le habían parado bola más allá de la relación mística que tienen con las águilas que es el espíritu del aire es un personaje importante en la selva pero después de dos años esto da una frustración no encontrar nada y bueno menos mal que el estudio de alternativas de manejo se pudo hacer porque estaban todas las especies de aves y bla bla aquí se hizo un ICA un IVA un área de importancia para la conservación de las aves que bueno le daba un poco de titularidad pero aquí llegó por fin llegó el momento en el que después de años y meses y de experiencias que esto es un pequeño resumen y ya casi se me fue una hora de todo lo pasado por fin se asomó el águila se asomó un nido esta es una foto de Carlos un brasileño que hace unas fotos espectaculares de un nido de allá en Brasil pero bueno con el que quería ejemplificar eso lo que es un nido de águila con la mamá y el pollito de unos pocos días de nacido y aquí todo cambió bueno esto fue en otro territorio fue en el territorio Cofán Cofanes quedan muy poquitos otra vez otro brillón diferente otras costumbres diferentes era un territorio en donde ya sí había acceso por río ya estaba más contactado este es el xamán de la comunidad que nos ayudó mucho en bueno al tratamiento de muchas de muchos de estos acercamientos culturales de los que uno cuando cambia de territorio pues no no tiene mucha idea y bueno ahí nuestra primera estación biológica en donde nosotros ya por fin podríamos ya empezamos a hacer un equipo ya no era la única loca que andaba por ahí buscando arpías apareció otra institución más sin bioe es una sociedad de investigación de biología de acá de Ecuador con ellos seguimos hasta ahora mismo y ahí nos unimos y ya por fin pudimos construir nuestro ranchito y por fin bueno esta foto la puse porque es la foto así de la felicidad imagínense ya todos estos viajes ya no eran así para preguntar a la que vivía dos días que se acordaba dormido o bueno allí parece que se encontró una garra no esto ya era real ahora ya salíamos de viaje y salíamos a ver el nido de águila y por fin podíamos empezar a responder todas esas preguntas que se fueron acumulando en la cabeza quién es el águila arpía cada cuánto tiempo cría cómo son los cuidados parentales qué hacen los juveniles puede ser así ya una explosión de felicidad y bueno empezamos a ya por fin hacer observaciones para eso tienes que construir una torre que fueron andamios traídos de por ahí construido ahí súper rústicamente este es un pollito fíjense que en las alas todavía se ve el plumón se dan cuenta en el borde de salida de las alas y en las plumas en las rectrices al final todavía se ve plumón en las águilas arpías hasta que no tienen cinco meses de edad ni siquiera se les ocurre ir a investigar las ramas de su árbol del nido permanecen ahí en su plataforma durante cinco meses al cuidado de su mamá y su papá sobre todo de su papá que es quien le lleva la comida igual que en otras rapaces entonces te das el tiempo de poder ver cómo es ese desarrollo tan lento de un animal del pleistoceno en el que el tiempo corre a otro ritmo completamente diferente al nuestro podíamos por fin bueno ahí se ve clarito el demorfismo sexual entre el macho y la hembra la hembra es a la izquierda la más grande podíamos empezar a ver quién era quien hacía la mayor parte de los aportes quién le daba la comida qué hacía la mamá mientras tanto la hembra hacia dónde se dirigen cómo era el aprendizaje de los juveniles cuando empezaron a volar qué implicaciones tenía todo esto después para su conservación cómo era su dieta bueno ahí lo que ven es un montón de huesos de diferentes especies pero que casi todas son de perezosos y casi todas de perezosos de dos uñas por qué comen más perezosos de dos uñas había tanto misticismo con esta especie el águila come monos también indígena o sea el nombre nativo traducido es el águila con monos o la señora de los monos si ella está también hay monos es una especie bandera bueno que está en la cúspide es un súper depredador a ver quién se come a un águila por lo menos cuando es adulta empezamos a ver cómo era la dieta por qué come más esto que lo otro es igual la dieta en todas las partes qué implica comer más esta cosa que esta otra cada cuánto tiempo come cuánta cantidad come qué es lo que pasa si se le cae la comida a la mamá cuando se lo lleva al pollo ahí ven aquí está el pollito aquí ese es un árbol de nido y ahí está el pollito pequeñito no sé si lo ven eso es un amplio bueno es una zona un poco inundada del territorio y ese es un árbol del ceibo que es en donde suelen anidar ellas empezamos a ver empezaron a aparecer más nidos empezamos a ver en qué tipo de árboles estaban criando cómo era el hábitat tenía alguna preferencia de hábitat o no cómo se distribuían qué tan lejos estaba un nido de otros y por fin llegó todo lo demás cuando empezaron a sumarse más nidos la gente teniendo en cuenta que no sabía buscar ni yo misma sabía buscar nidos pero una vez que encuentras el primero que fue de casualidad en un viaje de carcería un nido que estaba cerca de un río el de Sábala el que después mataron a partir de ahí ya es más fácil ya escuchas mejor ya sabes el sonido de los pollos de águila están mucho tiempo en los nidos y empezaron a aparecer más y más ahora mismo tenemos 22 nidos pero fíjense que es una caca en realidad si ustedes lo piensan son 20 años ahí buscando este animal y solo tenemos 22 nidos es poquito comparado con otras especies pero es tan tremendamente difícil encontrarlos bueno y ahí vino todo lo demás empezaron a aparecer los nidos y empezamos a pensar en capturas en marcaje qué pasaba con los juveniles nadie sabía qué pasaba con los juveniles una vez se iban del árbol del nido cuando ya aprendían a volar que esto es a los 5 meses durante otros 7 meses el pollo no se movía del área estaba por esta ramita la capa por esta otra el mismo árbol del nido los papás se seguían llevando comida Dios mío pero esto qué es imagínense que un águila real por ejemplo al año ya se fue casi 200 kilómetros en sus vuelos de dispersión y las artías seguían ahí tan panchas los cuidados parentales de las artías duran dos años y medio es casi como como con los seres humanos a los dos años y medio recién empiezan a irse pero a dónde se van cómo se van cómo son sus movimientos y ahí vino el marcaje colocar las trampas en los árboles en la foto de la derecha no es que le hayamos puesto el emisor al águila en el pecho claro sino que el águila está mirando hacia atrás y por eso se ve en esa postura bueno esta foto la pongo porque Alexander Blanco es un médico veterinario venezolano él fue el que nos ayudó a hacer todo esto de los marcajes porque yo no sabía escalar bueno yo sé subir y bajar pero no sé montar las vías de escalar entonces él nos ayudó en todo esto bueno ya con él sacamos muestras de sangre y siempre o sea yo le debo un montón de cosas a este medio además recientemente ganó un premio de la conservación también por sus trabajos en águila arpía en Venezuela y bueno les pongo esta foto ahí ven estas arpías la arpía es un espíritu de la selva está ligada con la cosmovisión y con la cultura de las nacionalidades indígenas desde hace diez miles de años atrás por lo menos mil años atrás y ahí hay una figura de oro otra de barro las dos son encontradas en Costa Rica imagínense pero a esto vengo porque en esto de los marcajes los copanes nos decían que en los nidos de águila vivía un espíritu se llama el axatabajekuja y ese espíritu es el dueño del árbol y de todo lo que sucede en el árbol y que mezquina al águila que no va a dejar que nadie le toque al águila que está en su árbol y que si nosotros no le pedíamos permiso a ese axatabajekuja nunca íbamos a capturar al águila tía les digo que los marcajes de águila si son bien cansados eso es una matada de levantarse súper temprano colocar todo arriba antes de que salga el sol claro todo inundado es muy matador y no oye no logramos capturar al águila se nos iban los días pasaron 20 21 días y no logramos capturar al águila hasta que nos cuentan esto y nosotros esa noche en el campamento tanto alexander como yo nos quedábamos pensando y el este cofón nos decía ustedes tienen que explicarle a la xatabajekuja lo que van a hacer y ahí va a ver que no es nada malo pero le tienen que explicar y esa noche yo en mis pensamientos sin pitela a nadie claro eso yo para mí oye el xatabajekuja de jazz y alexander me conversó al día siguiente que él había hecho lo mismo cuando llegamos al árbol al día siguiente junto con el cofán hicimos una pequeña ceremonia para conversarle a la xatabajekuja a lo que queríamos hacer y oigan fíjense que si el día capturamos al águila y yo me río ahora porque digo muchas las casualidades de la vida o que diablos es pero desde entonces les digo que nosotros cada vez que ingresamos a un nuevo territorio cada vez que nos acercamos a un árbol cada vez que vamos a hacer algo con las águilas siempre pedimos permiso a la selva a los espíritus de la selva a todo lo que lo custodia y entramos así con la humildad rozando el suelo bueno esta es una foto desde una mamá con un pollito todavía chiquito solo para que para que la vean luego les contesto todas esas preguntas de biología del águila si quieren pero bueno quería contarles que nosotros ya este trabajo no lo hicimos nosotros solos nosotros tomamos una decisión que fue no contratar biólogos encarecer todas las cosas con esto sino que trabajamos con estudiantes de las universidades ya cuando el proyecto ya se pudo montar y conseguimos fondos del estado cuando había fondos del estado que nos financió esto nosotros lo que decidimos es que las comunidades necesitaban aprender junto con nosotros y hacer este camino de la mano y que todos aprendamos juntos de la águila porque si bien es cierto que había conflictos entre el águila y la gente había que si competencia por alimentación las águilas cazan monos la gente también caza y come monos entonces este trabajo lo teníamos que hacer en conjunto todos teníamos que formar parte del programa de conservación desde el inicio entonces quienes tomaban los datos junto con nosotros junto con estudiantes eran siempre gente de las comunidades indígenas y muchas veces no sabían ni escribir o no hablaban el idioma habían ahí en esa foto es un señor que es mi compadre ahora y su hija la hija sí sabía hablar mejor español él no tanto entonces ahí con los papeles anotaban lo que podían con dibujitos y luego pues te tienes que dar el trabajo de traducir todo eso y de llevar todo eso a la casa para analizar pero sí veíamos importante que si no hacíamos el trabajo con la gente que si no aprendíamos todos juntos desde el principio iba a ocurrir lo de siempre la sensación que tiene la gente es que llegan los biólogos llegan los científicos se llevan toda la información hacen con ella lo que quieren y luego se van y ahí no quedó nada no quedó ningún rastro de nada y luego todos esos científicos se van a ir a hacer otras cosas a otros proyectos y quién se va a quedar en esos territorios con esa biodiversidad o con ese problema es la gente que vive ahí entonces si ellos están dentro del programa si participan si aprenden contigo lo más probable es que luego continúen con eso porque ellos estuvieron dentro no fue algo que nosotros les dimos no les fuimos a explicar qué come el águila arpía lo vieron ellos mismos y de hecho una vez hubo un conflicto en donde querían matar un águila porque era competencia había un nido cerca se está comiendo los monos que yo como créanme si yo voy a esa comunidad y les cuento no el águila arpía come más perezosos que monos realmente no es competencia ellos me van a decir ah sí 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 ya ya cuando yo me dé la vuelta van a seguir pensando exactamente lo mismo que pensaban antes porque yo soy ajena entonces ahí que es lo que se hace les plantas a ellos les dices vamos a ver qué comes de águila les dábamos pequeños aportes a veces eran pequeñas becas o les ayudábamos con algo de transporte con lo que se podía y ellos también por interés propio por saber esto qué onda esto qué es ellos solos empezaron a ver que realmente las artías no comían tantos monos y no hizo falta convencerles de nada ellos mismos lo vieron entonces esto para nosotros fue súper importante nos trasladamos también al área de la costa porque se asomó y esto nos avisó un guía que andaba por ahí el primer nido de águila arpía en el Chocó el primero de la historia ni en Colombia en ningún lado el primero se asomó acá en Ecuador y nos fuimos a trabajar allá y eso era África o sea la parte de la costa ecuatoriana es África los tambores la cultura la forma de integrarte en este caso no era la chicha sino que era que te ponían a bailar ahí hasta morir les digo yo ya no tenía pelo chorretones de agua pero esta gente te encanta bailar la música y tú pues habla ahí a lo que toque y ahí también estuvimos trabajando con la gente esta es una zona muy positiva hay problemas con grupos armados también hay que tener cuidado con cómo te mueves en qué es lo que le dices a la gente hay muchos problemas con minería ilegal es una zona súper amenazada del Ecuador hay mucha tala ilegal es muy complicado trabajar ahí y ya luego claro empezamos con todos estos programas de no sólo de educación ambiental integrando todo lo que sabíamos de la PIA dentro del currículo escolar o sea el de primero de básica segundo de básica o sea estandarizado no sólo así con los profesores en donde metimos al águila como eje transversal sino también en la parte de sensibilización acá trabajamos con grupos de teatro que se llamaba Simur que hicieron este águila a mí me encantó o sea cuando me enseñaron ese águila ay me encantó estaba tan bien hecha tan grande y la historia que se había montado en base a todo lo que les habíamos contado era tan perfecta y las comunidades alucinaban porque nunca les había pasado eso era como el cine que nunca habían visto ahí en la casa estaba todo el mundo encantado esa parte del águila funcionó súper bien luego el teatro se fue a Italia y ya bueno ahí quedó y bueno esta parte como siempre las amenazas todos esos cuadritos que ven en el mapa de arriba a la izquierda son concesiones petroleras prácticamente toda la Amazonía está concesionada el Ecuador es un país súper dependiente del petróleo así que ahora que bajó el barril a un dólar es más caro el agua que el petróleo llegó ese día imagínense cómo está la cosa pero todos esos son planificación todo un puro territorio indígena culturas hay indígenas no contactados también los taromenani tagaeri entonces realmente eso es un peligro fuerte porque el Estado sí o sí quiere explotar y es un crudo de baja calidad y ya no solamente la extracción de crudo que provoca derrames sino también todos los accesos que se hacen para llegar a los campos que hacen esa es la carretera de arriba a la derecha que hacen que por ahí ingrese nuevas colonizaciones nuevas formas de manejo se tumbe un monte y todo esto hay que añadir a esta parte de minería ilegal toda la inestabilidad política del país entonces sí es cierto que es complicado pero no les quiero dejar tampoco con este sabor de boca y ahí ven ¿se acuerdan de esa comunidad en donde yo les dije que fueron los niños los que realmente abrieron su mundo hicieron que el mundo de los hachas se pudiera abrir y que pudiéramos interaccionar con ellos bueno ahora son mis niños yo tengo dos vivimos los tres acá en Ecuador son mis niños los que pueden caminar descalzos por esa misma comunidad que una vez a mí me abrió su vida su mundo y que ahora ellos que me acompañan claro no les queda otra si yo me voy ellos tienen que venir conmigo ahora ellos me acompañan a buscar al águila a recorrer a poner cámaras trampa lo que sea a ayudar a todo porque ellos son los que tienen que volver a sentir todo esto que nosotros tuvimos el lujo de sentir y que realmente está siendo machacado a una velocidad brutal pero siempre que puedan quienes acompañen los críos no importa si hay niños en el desierto pues los tuyos también pueden estar si hay niños en el polo pues los tuyos también si hay niños en la selva los tuyos también pueden estar allí y bueno esta es una foto de hace muy poquito de justo antes de que pasara esto del coronavirus en un río maravilloso lleno de delfines rosados ya los dos un poco más grandecitos y en donde fuimos a verificar un nido de águila y en donde que espero que ustedes que seguro que se relacionan con un montón de críos y de gente más joven seguro pues ustedes también pueden transmitirle todo eso que sienten porque a la final nosotros somos puro sentimiento de amor de odio de pasión pero si lo que tú sientes lo puedes transmitir yo creo que si hay si hay como cambiar algunas cosas estarán los malos siempre por ahí haciendo sus cosas pero necesitamos tener más gente de nuestro bando y bueno les dejo yo también con este jueguito esta vez un jueguito de la selva en donde todo cuesta más trabajo que arma en estas partes pero también estoy segura de que esta noche cuando se vayan a dormir ahora que ya es ahí oscuro que ya están todos tranquilos que todas estas historias en donde el espíritu de la selva el águila que está por ahí rondando ahora sus mentes les va a acompañar y les va a ir a visitar esta noche para darles fuerza en todo lo que ustedes estén haciendo en todas esas iniciativas en todos esos pensamientos que pueden parecer locos en un momento dado seguramente que ella en su espíritu en la forma que sea estará ahí acompañándonos así que no les conté nada de la biología del águila arpía pero si quieren me pueden preguntar eso es lo que está publicado esto que les conversé ahora no es o sea no es algo que yo suela contar en ningún congreso se cuentan estas cosas pero creo que en esta iniciativa que hizo Juan merece la pena que compartamos todos esos sentimientos esas sensaciones esas desavenencias creo que para eso está este punto así que muchas gracias Juan pues no no estoy emocionado de verdad gracias a ti no sabes lo que acabas de hacer y lo que acabas de contar podríamos estar toda la noche con ello porque esto es un fuego de campamento auténtico maravillosa esta foto última que nos pones que que la quisiste guardar hasta el final ya me lo dijiste una maravilla y tu historia bueno lo de la que dar pie pues lo que tú dices no es tu trabajo y está todo volcado ya en datos y bueno no quiero seguir ahora después diré alguna cosa más porque hay muchísimas preguntas vamos a intentar resumirlas Dani y nada un agradecimiento inmenso nos has exorcizado fuera todos nuestros demonios y nos hemos metido un poquito en tu selva a ver Dani vale bueno muchas gracias por el relato increíble la verdad pues te voy a preguntar es que hay muchísimas o sea no acaban las preguntas pero bueno ya que como tú dices la biología se puede ver en internet más y esto es más sentimientos y pasión pues te pregunto más por tus experiencias personales que es lo que dices que no que no se no se suele contar ¿no? no ni a mis padres les cuento esos a los que menos seguro bueno entonces preguntan por aquí han preguntado mucho sobre plantas medicinales enfermedades en la selva y demás entonces para aunarlas todas en una si tuviste algún problema de salud qué tipo de plantas os he puesto con algo de las plantas medicinales que usabais porque hay una chica que ha comentado que está haciendo una tesis doctoral con plantas medicinales ancestrales si lo pronuncio bien creo que es quichuas o algo así quichuas y pues si puedes comentar un poco sobre todo esto y luego te hago otra pregunta relacionada si bueno lo de las plantas medicinales te puedes imaginar que es un mundo y seguramente que esta chica sabe que al principio la gente es muy recelosa también que por ahí corren las historias de que llegan los gringos y se llevan las plantas y luego se las llevan a los laboratorios crean medicamentos a costa del conocimiento ancestral que nunca he reconocido y yo les doy la razón la verdad entonces si bueno yo pues tuve lo que todos gusanos que se meten ahí en el cuerpo la piel debajo de la piel pero que estos se sacan de ahí con la mano ahí como puedas paludismo malaria claro de ley también me entró es como hay quinina es muy conocida y ya luego después fuera como eso te rebrota al tiempo ya fuera me pude tratar y una vez me entró un hongo en el pie así que ya no yo claro de novelería pues yo digo si esta gente anda a descanso por el bosque pues yo también yo para que quiero las botas vamos y claro a mí me entró un hongo que me puso el pie como una pelota y después de unos días porque no me curaron al primer día me dijeron anda vamos a ponerte esto verás la hoja de tabaco es una planta medicinal ya conocida desde hace mucho tiempo pero es increíblemente medicinal hay una historia que cuenta que bueno tanto el tabaco como la coca son plantas muy de conocimiento ancestral todo lo que producen y que cuando los blancos llegaron y los adulteraron en forma de cigarrillos mezclado con otras cosas y la coca conformada en cocaína pues las plantas se vengaron y la venganza de ellos es pues todo el cáncer de pulmón que provocan los cigarros y la cocaína todo lo que provoca porque las plantas en sí no tienen esos efectos pero al haberlas nosotros manipulados pues ellas se vengaron entonces bueno el tabaco realmente es una una planta que me curó ese hongo es increíble no deja rastro nunca más volvió a salir y luego hay una planta que yo yo creo que fue la que más me bueno ahí también para las culebras para las serpientes venenosas pero si una persona que colaboraba conmigo si murió le murió le murió una serpiente venosa y él sí murió o sea a veces funciona depende de la serpiente que te muerda las laquesis nunca es grande es así no no o sea cuando te vistes ahí tienes que saber que si te muerde una de ahí no sale o sea ve escogiendo el ceibo que te ampare el árbol pero había una que fue creo que la que más me alucinó no sé pero los quichuas no sé si la usan como en la selva en la parte inundable hay un montón de palmeras que tienen miles de millones de cuas de espinas y que si tú las rozas se te clavan todas en la piel y aunque te las saques se te queda la punta dentro y es una punta llena de bacterias y se te pone también la mano con una pelota entonces una vez a alguien yendo a uno de los nidos tuvimos que salir rápido de la canoa justo porque una culebra se había metido dentro de la canoa entonces todo el mundo fuera y esta persona se dio con una palmera de estas y se clavó todas esas espinas acá en la cabeza con el pelo y tú súper tupido pues Dios mío ya no sé ya la cago ya le va a entrar de una encefalitis no sé qué va a pasar con este hombre pero este xamán el Atanas el que les enseñé Kofán él ya murió cogió unas plantas de por ahí hizo un emplaste se lo puso ahí en la cabeza y ¡plup! esas espinas salieron solas así ¡plup! no sé qué diablo sería no lo sé la verdad y además es que como el nombre Kofán es imposible acordarse un poco ni lo anoté y esa creo que fue la que más me sorprendió de todos increíble la verdad sí esas cosas preguntaban también con lo de la guayusa y los sueños y demás si también tienen alguna planta rollo alucinógena como aguyahuasca o la propia guayusa es alucinógena y estas cosas no no la guayusa no es alucinógena solo te da un montón de energía y te hace vomitar si tomas un montón claro pero eso es durante todas las noches ya tomando guayusa de hecho hace un par de años empezaron a comercializar la guayusa y ahora aquí la puedes comprar en el supermercado pero en España todavía no llega yo cuando voy de viaje allí siempre le llevo a los amigos porque realmente es alucinante la planta te llena de energía lo típico que te pone tiene miles de antioxidantes de no sé qué es increíble la planta pero ahí todavía no no llegó a España y sí alucinó con el traje la ayahuasca el guantú pero son plantas que primero yo sé que llegaron a España ya y a lo mejor yo soy un poco radical en eso sé que se toman ahí sé que mucha gente se cura con eso se cura en el sentido psicológico de que te enseña en tus sueños esas plantas a ciertas cosas que tú estás haciendo en tu vida bien, mal hacia dónde te estás dirigiendo pero para los chamanes de acá los que están dentro el haber sacado el yagé la ayahuasca fuera de la selva es el mayor sacrilegio que se pudo haber hecho en la vida porque el yagé es la sangre de la selva es una planta ancestral de los antepasados ellos la cuidan los sitios donde están hay unas unas serpientes especiales hay un ambiente especial tienes que caminar de una forma diferente es un respeto total a la planta como les decía no hay diferencia entre naturaleza que nosotros ponemos aquí y nosotros en todo ese conjunto de yagé es como el shaman como el señor o la señora de todo ahí está el conocimiento y tomarlo solo porque queremos alucinar porque queremos ver qué pasa para ellos es un sacrilegio muy fuerte y están realmente enfadados con los shamanes a las personas que sacaron eso de contexto de yagé hay que tomarlo en la selva tiene que ser por invitación de un shaman tiene que ser con una intención muy concreta y sí, claro yo sí, sí tomé yagé pero bajo todas estas era en mi caso fue porque el shaman era una persona que estaba relacionada a su espíritu su alter ego era el jaguar porque el espíritu de la tierra es el jaguar el del agua es la anaconda y el del aire es la tía y él me veía a mí que yo estaba relacionada con la tía entonces él necesitaba cierta información del águila tía entonces necesitaba llamarla y necesitaba conversar con ella y me usó a mí porque le claro que quería me usó para eso entonces me invitó a toda esta ceremonia medio de la nada en donde no te puedes poner ningún referente de zancudos de mosquitos ni nada y es increíble es una experiencia única increíble increíble súper bonita ellos dicen además hay mucha gente que le hace vomitar o de un peor algunos diarrea no sé tienes que estar en ayuno todo el día dicen que eso es porque la ayahuasca no te quiere si te provoca eso es porque no te quiere ese no era el momento cuando todo va bien cuando todo fluye es cuando realmente era el momento es cuando todo todo es amigable lo ves todo más claro ahí estaba la mamá ahí en su rama esa noche entonces sí con todas estas plantas alucinógenas el one-two el one-two es para muchas veces se usa como castigo hiciste algo mal pues ahora te vas a tomar el one-two allá a la cascada a un día de camino a que pienses como el rincón de pensar pero a lo bestia y entonces el one-two te ayuda a pensar bueno cómo fue todo esto qué hice qué hice mal qué hice bien a dónde estoy yendo son plantas para reflexionar para tratar de ser mejores no son plantas para alucinar ni para pasarlo bien claro pues después de esta experiencia tan brutal no sé qué más preguntarte hay muchísimas pero pero madre mía pues sí hay una gran lista no sé si yo creo que podemos hacer una más y ya cerrar porque se está extendiendo mucho pero la verdad es que de verdad Ruth que nos quedaríamos aquí toda la tarde a mí me queda día ustedes bueno bueno pero la noche es el ambiente del fuego de campamento a ver a ver si tienes una o dos más pero que estén agrupadas vale vale voy a intentar agrupar unas pocas biología hemos dicho que es fácil verlo en internet en general de experiencias personales nos acabas de contar y te podría preguntar si cuáles son los peligros más importantes que sufre el águila arpí ahora mismo de caza de furtivismo de destrucción de ecosistemas y demás para que nos des una imagen general de toda la conservación y hacia donde vamos vale bueno pues aquí igual hay que diferenciar un poco la parte del chocó y la parte de la costa que está realmente muy muy amenazada en todos los sentidos y a nivel de ecosistema o sea ya os digo que es un sitio donde hay tala ilegal a todos los niveles minería ilegal a todos los niveles y con esto digo desde un nivel familiar pequeño hasta un nivel empresarial el nido que encontramos para que se hagan una idea ya no existe eso se convirtió en un loasal era una poza preciosa de aguas cristalinas y el nido así tipo paraíso eso ya no existe el águila ya no está ahí ya no sabemos dónde está sabemos que hay otro nido que sí está localizado ahí en la costa pero ese no sabemos no sabemos qué puede hacer los juveniles ahí no tienen para dónde salir solo hacia Colombia y en la parte de la Amazonía bueno la buena noticia es que genéticamente están bien o sea si hay salvo de Centroamérica que ya empieza a haber un cuello de botella en el resto de la Amazonía que es donde se distribuye sobre todo pues está genéticamente bien pero en este poquito mucho tiempo hablando geológicamente es nada pero bueno ecosistémicamente un poco se puede ver a lo largo de 20 años ya como han ido cambiando las cosas y nosotros ya hemos perdido territorios de águila aquí en donde criaban por el avance de la frontera agrícola por el avance de las actividades esta apertura de caminos o sea a mí a veces me da miedo porque verán todo lo que pasa en esta parte al inicio de la cuenca amazónica se extiende esto repercute en todo el resto de la Amazonía si aquí los ríos están mal que son los que nutren a la Amazonía eso después se va para allá entonces sí a veces me da miedo ver que yo en el tiempo que llevo acá ya veo como va avanzando todo esto a mucha velocidad pero luego también veo iniciativas que pueden fortalecer la conservación para mí como creo que en casi todas las especies el mayor problema es la pérdida de hábitat las sapías pueden convivir bien con la gente siempre y cuando no se molesten creo que como casi toda especie realmente no compiten lo que más comen son perezosos y luego son a pesar de que sí son especies que tienen o sea que son no son tan oportunistas como otras pero cuando no tienen que comer o cuando la distribución de las especies es otra como en Belice no tienen problema en consumir otros animales como coatis otros mamíferos arrodícolas entonces no es una especie tan son muy fieles al territorio empieza a haber cambios a su alrededor y ellas siguen estando ahí pero todavía no sabemos hasta cuándo no sabemos cuánto pueden aguantar para eso necesitamos más telemetría satelital y hacer un poco más de seguimiento porque no sabemos todavía cómo estos cambios influyen en las artías pero bueno son especies que sobrevivieron desde el clistofén o sea que tienen un poco de margen genial pues muchas gracias muy bien muchas gracias Dani pues hemos tenido una relatora excepcional contándolo todo desde la pasión la emoción cosa que nunca va a aburrir es que estamos todos encantados y bueno te invito te invito a a proponer algo para estos días de confinamiento a la hora de leer creo que tendrías ahí algún si quieres al de compartir pantalla ya has salido muy bien ¿no? salió solo salió solo pero no hice genial pues a ver ¿qué nos puedes recomendar para esta gente encerrada y que ama la naturaleza o cualquier otra cosa que eleva el espíritu? vale bueno no sé si eleva no el espíritu pero es una historia así alucinante no lo tengo en la mano debe de estar por ahí en alguna caja pero es un libro ese se llama la misión geodésica francesa de un hombre que se llama Whittaker de apellido Whittaker creo que era Robert o Richard llámelo Robert Robert Whittaker y bueno es la historia yo que vivo aquí en la mitad del mundo es la historia de cómo en estos mediados de 1700 llegó toda esta gente de por ahí franceses españoles a este lugar a ver cómo diablos era la forma de la tierra se achataba por los polos y no cuánto medía el meridiano cómo diablos hicieron eso y todas las cosas que les pasaron en el camino pero no solo eso esta historia va acompañada de la historia de la mujer de uno de ellos que se atravesó no sé cuántos cientos de kilómetros de Amazonía ella sola porque sus hermanos murieron en el camino todos los que la acompañaban murieron y ella solita quería encontrarse con su marido que estaba en el Pinto Pino y toda esa aventura de ella sola en medio de la selva yendo hacia no sé dónde tratando de buscar a su marido toda esta historia mezclada con lo de la misión geodésica es una bomba de historia súper entretenida y te hace ver también hasta dónde llega el ser humano sí sí y veo que te identificas te identificas un montón qué maravilla pues vamos a hacer un guiño pero a lo de mañana pero como a todos también le pido si quieres decir algo ya para despedirte que sepas que por ahí están pidiendo varios una segunda parte que en el futuro ya veremos ojalá de momento ya conocemos a lo que yo pretendo con estos relatos conocer a la persona y tú te has mostrado te has abierto el canal con nosotros ha sido maravilloso entonces nada te invito a despedirte de todo este público que te quiere y después yo hago un guiño a mañana bueno nada chicos muchas gracias por escucharme la pena de un chorizo que me pueda comer que aquí no tengo ahí con ese fuego pero bueno muchas gracias también por escuchar espero que de verdad el espíritu de la selva el espíritu del águila os dé mucho ánimo os acompañe estoy segura de que esta noche más de uno va a soñar con ella y bueno os dejo con este montón de historias increíbles que está reuniendo Juan en ese esfuerzo tenaz y eso muchas gracias y que sigáis todos adelante bueno pues muchísimas gracias Ruth y nada ya os digo a todos que mañana tenemos algo que aún no hemos explorado que es el mundo submarino con Nicolás Sánchez Viedma un buen buenísimo amigo con el que aprendió lo más lo más elevado del buceo que yo he podido llegar lo he aprendido con él y está en varias partes del mundo entonces va a merecer también la pena va a ser también especial igual que hoy que ha sido súper especial así que sin más Ruth muchas gracias gran público muchísimas gracias Dani y Javi que no sé si estará hoy por ahí que es el otro que nos ayuda a las preguntas pues también también muchas gracias así que besos y abrazos con todos los brazos a todo el mundo hasta mañana muchas gracias a todos un beso adiós chao chao chao